¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Es la cola de control mental extraterrestre! Nos hicieron beber litros en la nave espacial La están usando para volver loco a todo el mundo ¡Oh, gracias a Dios! ¡Has salido del trance! ¡Estaba tan preocupada! ¡Hasta luego! ¡Me voy a la sala de juegos recreativos! ¡Esta conspiración es del más alto nivel! ¡Necesito más capacidad de ataque para ser la gente March! ¿Dónde voy ahora? ¡Aconsejo a todo el mundo que se quite de mi camino! Tener tres hijos hace que una se vuelva lenta Lo juro, solía correr mucho más Necesito más clases de aeróbic ¡Ale va! ¡Ale va! ¡Bien! ¡Yuppy! ¡Gracias! Seguro que Apu sabe quién está vendiendo este refresco de cola. ¡Gracias!